Hola amigos de Latinoamérica, mi nombre es Walter Blanco Palma, soy de la capital arqueológica de América, Cusco, Perú. Trabajo en la asociación Civil Puririzum con jóvenes que capacitan a otros jóvenes en temas de derechos sexuales y reproductivos y prevención de la violencia. Estaremos en el Foro Latinoamericano de Resistencias que se desarrollará en Argentina el día 10 de mayo. Nos vemos en Argentina.